A ver, sin lugar a dudas la alianza tendrá que replantearse porque el origen de este tema de Vapor México fue un tema meramente electoral, que luego se llevó al Congreso de la Unión. Entonces habrá que ver si el tema se queda en un asunto meramente electoral, si se vuelve un tema de una coalición de gobiernos, de una coalición legislativa. Lo que sí les puedo asegurar es que va a haber un replanteamiento serio respecto a las proposiciones que ha tenido el PRI a nivel nacional, pero esto también no descarta la situación de que se siga construyendo. Yo creo que hoy los partidos políticos tenemos enfrente retos mucho más importantes y uno de ellos es frenar el avasallamiento de Morena. A mí me queda claro que, y lo he defendido hasta el cansancio, las alianzas, son alianzas que te generan condiciones específicas para ganar y la visión de los partidos políticos es ganar y gobernar. Entonces creo yo que sería muy purista decir que son unos traicioneros o alguna cosa. Sin lugar a dudas así es política y va a haber un replanteamiento, sí, sí va a haber un replanteamiento, por supuesto. Gracias.